Adriana y Margarita, capítulo 4, Emilio Miranda. Emilio Miranda llegó a las 10 de la mañana a la quinta. Alonso y Margarita salieron a recibirlo. No se había equivocado a la señorita Alonso al decir que el licenciado Miranda era galán. Su aire era simpático, su trato fino y su educación exquisita. Por poco llega sin sospecharlo siquiera a nosotros, dijo Alonso dejándose caer en un sillón y señalando un asiento a Emilio que hizo lo mismo. ¿Y por qué? ¿Acaso no recibieron mi carta? La recibimos. ¿Entonces? Es que ayer llegó a nuestras manos. Se quedó rezagada, no hay duda. ¿Has visto a tu padre? Preguntó Don Fernando. Lo vi de paso en Guatemala. ¿Está bueno? No del todo bien. Me encargó saludar a ustedes en su nombre. ¿Por qué no vino contigo? No le fue posible venir a darse el gusto de saludar a ustedes. Además está tan débil y enfermo que creo que le será de mucho montar el trabajo. Pobre amigo, exclamó Alonso. No hay duda que los viejos vamos buscando descanso allá lejos, muy lejos. Usted está fuerte todavía. Fuerte. ¿Qué estás diciendo? La verdad, tío. La verdad. ¿No ves que apenas puedo sostenerme en pie? Pronto restablecerá usted, dijo Emilio, notando que en realidad estaba bastante débil Don Fernando. Avisaron que el almuerzo estaba servido. Los tres se dirigieron al comedor. Al llegar, notó Alonso que Adriana no estaba ahí. ¿Y Adriana? Preguntó dirigiéndose a su hija. Está ahí adentro. ¿No viene a comer? No. Me dijo que estaba algo indispuesta. ¿Qué tiene? Supongo que será la cabeza lo que tiene mal. ¿Y es cierto eso? Alonso, indudablemente. De otro modo, si hubiera excusado, estoy segura. ¿Y quién es Adriana? Preguntó Emilio, que hasta entonces había escuchado silencioso el diálogo. Adriana, contestó Alonso, es una morena encantadora. ¿Amiga de Margarita? Hija mía. ¿Hija de usted? Yo nunca había oído decir que usted tuviera otra hija. Margarita sonreía viendo el asombro de su primo. Pues la tengo. Adriana, aunque no la une con nosotros los vínculos de la sangre, es para mí una hija cariñosa. Es un ángel. Emilio se detuvo a pensar quién sería aquella Adriana de la cual su tío le hablaba con tanto interés. Y luego, dirigiéndose a don Fernando, le dijo. Desearía conocer a ese ángel, tío, para ver si llega a igualar a este que tengo aquí a mi lado. Y al decir esto, miraba a su prima. Margarita se hizo de la desentendida y el señor Alonso, sin contestarle, le preguntó. ¿Qué hacías en París? Mucho, tío. Estudiar y divertirme. Luego no tenía deseos de venirte. Quería ver a ustedes. ¿Te aburrías allá? Oh, nunca. País es la ciudad por excelencia. Es el paraíso de los jóvenes. El almuerzo había terminado. Emilio salió a pasearse al jardín que hacía años no veía. Don Fernando llamó a su hija a la pieza de él y, sentándola a su lado, la dijo. Tenemos que hablar. Margarita se sorprendió. Nunca su padre le había hablado con aquella formalidad. ¿Qué te parece, Emilio? Le preguntó sin esperar su contestación. ¿Respecto de qué? ¿De figura? Sí. ¿Qué idea te has formado de él, tanto física como moralmente? Pues bien. Lo físico me parece galán. Y por lo demás, me lo figuró bueno. ¿Lo quieres? Sí. Lo quiero como un primo. Nada más. Como hermano. Nada más. Volvió a preguntar Alonso. ¿Y de qué modo quieres que lo quiera? Dijo la joven, pensando. ¿A dónde iría a parar su padre con tantas preguntas? Es que... Empezó a decir don Fernando. ¿Qué, padre mío? Que Emilio quiere casarse contigo. ¿Conmigo? Preguntó la joven. Sí. Contigo. ¿Qué dices tú de eso? Yo? Nada. ¿Cómo nada? Por fuerza hay que contestarle. Luego. ¿Me ha pedido? Sí. ¿Qué le contesto? Lo que tú quieras. Es como no decir nada. Sin embargo, es decir mucho. ¿Mucho? Sí, porque te dejo a ti disponer de mi mano. Pero tú comprenderás, hija mía, que no quiero contrariar tu gusto. Lo comprendo. Y por eso te digo que obras como te parezca mejor. Seguro de que cualquiera que sea tu resolución, la recibiré con agrado. ¿Luego aceptas? Antes de contestar, permítame hacerte unas preguntas. Hazlas con entera confianza. Bien, pero tú me contestarás francamente. Por supuesto, hija mía. ¿Deseas que se efectúe ese matrimonio? Lo deseo. ¿Crees que seré feliz con Emilio? Lo creo. ¿Te parece mi primo un joven honrado en toda la extensión de la palabra? Me parece. Y puedo, sin temor a equivocarme, asegurarlo. Entonces contéstale que acepto. Bien, hija mía. Así moriré tranquilo, dejando asegurado tu porvenir. Pero dime, al aceptarlo, ¿es solamente por obedecerme? No, contestó Margarita ruborizándose. Entonces, ¿amas a tu primo? ¿A qué preguntármelo? ¿Lo dudas acaso? Ahora, después de haberme lo dicho, no lo dudo. ¿Tienes otra cosa que preguntar? No. Entonces voy a ver cómo sigue Adriana. Anda, y no olvides decirme cómo está. Volveré a satisfacer tu deseo dentro de tiempo. Dio un beso a su padre y se retiró. Don Fernando habría mentido al decir a su hija que Emilio había pedido su mano. Pero por razones que luego comprenderán mis lectores, verán que no obro mal al hacerlo así. Pocos momentos después de haberse retirado Margarita, llevo a Emilio a donde estaba Alonso. ¿Cómo sigue usted, tío? Preguntó. No del todo mal. ¿Está usted en disposición de que hablemos? Tan estoy que no me había movido esperándote. ¿No está Margarita aquí cerca? No, se fue a las habitaciones de Adriana. Tanto mejor. Así no nos oirá. Puedes estar seguro de ello. Usted comprende perfectamente mi viaje a esta hacienda. Creo adivinarlo. Vengo a cumplir la voluntad de mis padres, de tus padres, y la mía también, se apresuró a decir. Y quisiera saber, continuó, si usted está dispuesto a acceder a nuestro enlace. Con gusto, hijo mío. Tú sabes que al nacer Margarita, convenimos tus padres y nosotros en que cuando tú y ella estuvieran grandes, se casarían. Pero con la única condición de que ustedes habían de quererse, de lo contrario no. Lo sé muy bien, y por lo que hace a mí, no hay ningún inconveniente. ¿Amas a Margarita? La amo, pero no sé si ella me amará. Ella te amo. Hace poco le dije que tú habías pedido tu mano. ¿Y qué contestó? Que aceptaba. Pues entonces, tío, creo que dentro de un mes podré efectuarse nuestro matrimonio. Así creo yo, contestó Alonso cerrando los ojos. Emilio comprendió que quería descansar, y saludándolo, salió de la pieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!